Si estás cuidándote o tenés la idea de hacerlo, la licenciada Alicia Croco te propone un libro digital con 93 sugerencias para que puedas incluir alguna de ellas de dos a tres veces por semana, ya sea en los desayunos o merienda o entre comidas. Nada se prohíbe, sino que se limita y controla. ¡Gracias!